Durante un discurso en la planta baja del Parlamento, en una vigilia a la que asistieron decenas de personas, la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, dijo que nadie que tenga un compromiso con el pueblo se une con los dictadores. A partir de hoy, en este gobierno democrático, vamos a devolverle los espacios y al pueblo se les ha arrebatado. La primera instrucción de la mandataria electa a cinco días de asumir el poder fue para el jefe policial a cargo de la seguridad en los predios del Parlamento, a quien le dijo que desmontara todas las vallas metálicas que le impedían a los asistentes a la vigilia ingresar hasta la planta baja del Legislativo. Castro reiteró que han sido traidores los 18 diputados de su Partido Libertad y Refundación Libre Izquierda que el viernes se opusieron a que fuera electo presidente de la Junta Directiva Provisional del Parlamento Luis Redondo del Partido Salvador de Honduras, como parte de una alianza para ganar las elecciones generales del 28 de noviembre.